¡Suscríbete al canal! 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 Profesando esa fe para que nuestro Señor cada día vaya aumentándola. Vamos a hacer el primer paso. Nos disponemos a entregar ese corazón a nuestro Señor Jesucristo diciendo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. También vamos a disponernos, abandonarnos en los brazos misericordiosos de Dios para vivir este día que nos está regalando. Y que todo lo que hagamos, familia espiritual, sea para glorificarlo, para alabarlo. Vamos a decir esta oración hermosa a nuestro Dios Padre en esta mañana. Padre, en tus manos me pongo, haz de mí lo que tú quieras y por todo lo que hagas de mí, yo te doy gracias. Estoy dispuesto a todo y lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío, pongo mi alma entre tus manos, te la doy, con todo el ardor de mi corazón, porque es una necesidad de amor el darme, el entregarme entre tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Así es, sigamos, queridos hermanos y hermanas, pasando nuestro enlace para que más hermanos se sumen a esta oración, a este encuentro personal, a este encuentro de oración personal con nuestro Dios. Así que, démonos unos enlitos para seguir pasando nuestro link y no se olviden también escribir sus intenciones en el chat. Así también vamos a seguir en este paso número uno, en este paso número dos, que nuestra hermana Ana nos dé a decir. Invocamos al Espíritu Santo para que Él nos asista en este momento y su presencia haga que interioricemos esta palabra que vamos a meditar. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, ven dulce huésped del alma, descanso en nuestros esfuerzos, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Llega hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos, mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarnos y danos tu gozo eterno. Amén. Amén. Así es, mis queridos hermanos, ya estamos, vamos a empezar el tercer paso. Ya tenemos nuestro corazón ya preparado, nuestro corazón inundado con el Espíritu Santo. Vamos también en esta mañana a pedirle perdón a nuestro Señor por las tantas veces que le hemos fallado. Vamos a abrir nuestro corazón para que nuestro Señor lo reciba diciendo esta oración. Jesús, mi Señor y Redentor. La oración del entendimiento. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conseguir el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. También vamos a confiar en la misericordia de nuestro Señor en esta mañana diciendo, oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. En ti confío. En ti confío. Amén. Seguimos, seguimos en este encuentro, seguimos preparándonos para llegar al encuentro más maravilloso de poder leer su santa palabra. Vamos a tener, vamos a hacer este cuarto paso. Vamos a hacer este cuarto paso, preparando ya nuestro corazón, preparando para que la palabra de Dios sea carne en este día, se quede y que todo lo que vayamos a realizar, esa palabra nos anime, nos aliente, nos dé la fuerza necesaria que tengamos para tener, para seguir avanzando, para seguir confiando cada día más en Él. Vamos a hacer este paso cuatro, audición, para el encuentro con la palabra hermana Amén. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra sigue siendo viva y eficaz entre nosotros. Reconozco mi impotencia e incapacidad para comprenderla y dejarla vivir en mi ser y en mis relaciones con los que me rodean. Tu palabra es más poderosa y más fuerte que mis debilidades, más eficaz que mi fragilidad, más penetrante que mis resistencias. Por esto te pido que me ilumines para que la tome en serio y me abra aquello que me manifiesta, para que confíe en ella y le permita actuar en mí de acuerdo con la riqueza de su poder. Madre de Jesús, que confiaste sin reservas, pidiendo que se cumpliera en ti la palabra que te fue dirigida. Dame el espíritu de disponibilidad para que la luz de la palabra encuentre la verdad sobre mi vida y pueda ayudar a los demás a encontrar la verdad de Dios sobre toda creación. Te lo pido, Padre, por Jesucristo, tu palabra encarnada, por su muerte y resurrección, y por el Espíritu Santo que renueva constantemente en nosotros la fuerza de esta palabra que me dispongo a escuchar con actitud de discípulo tuyo. Amén. Amén. Bueno, ya confiados en el amor de Dios Padre y en el amor de Dios Hijo, estamos listos a vivir este quinto paso de poder leer y meditar la palabra de Dios. Vamos a leer el santo de este día. San Ezequiel Moreno Díaz, obispo. San Ezequiel Moreno, obispo, nace en Alparo, La Rioja, España. Ordenado sacerdote en 1871 en Manila. Trabaja durante 15 años como misionero en Filipinas. En 1888 parte para Colombia, donde restaura la orden de Agustínos Recolectos. Reactiva sus antiguas misiones y es nombrado vicario apostólico de Casanare en 1893. Y obispo de Pasto en 1895. En 1906 vuelve enfermo a España y muere a consecuencia de un cáncer. Fue canonizado por San Juan Pablo II y es considerado como el especial intercesor ante Dios por los enfermos de cáncer. Señor Jesús, da fortaleza a todos los enfermos de cáncer, a todos los que están recibiendo radiación. Que tu luz llegue a cada órgano y sane todo tu humor y metástasis. Los sumergimos en tus santas llagas. Amén. 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 Vamos a leer la primera lectura de este día. Vamos a leerla y meditarla. La primera lectura. La primera lectura. Vamos a leerla y meditarla. 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 La lectura del libro de Josué. En aquellos días, Josué reunió a las tribus de Israel en Siquén, convocó a los ancianos de Israel, a los cabezas de familia, jueces y alguaciles, y se presentaron ante el Señor. Josué habló al pueblo, así dice el Señor Dios de Israel, al otro lado del río Eufrates vivieron antaño sus padres, Terak, padre de Abraham y de Nahor, sirviendo a otros dioses. Entonces, tomé a Abraham, su padre, del otro lado del río, lo condujo, lo conduje por todo el país de Canaán y multipliqué su descendencia dándole a Isaad. A Isaad le di Jacob y Esaú, a Esaú le di en propiedad la montaña de Seir, mientras que Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Envié a Moisés y a Arón para castigar a Egipto con los portentos que hice, y después los saqué de allí. Saqué de Egipto a sus padres y llegaron al mar. Los egipcios persiguieron a sus padres con caballería y carros hasta el mar rojo. Pero gritaron al Señor, y él puso una nube oscura entre ustedes y los egipcios. Después desplomó sobre ellos el mar, anegándolos. Sus ojos vieron lo que hice en Egipto. Después vivieron en el desierto muchos años. Los llevé al país de los amorreos que vivían en Transjordania. Los atacaron y se los entregué. Tomaron posesión de sus tierras y yo los exterminé ante ustedes. Entonces, Balad, hijo de Sipor, rey de Moad, atacó a Israel, mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no quise oír a Balaam, que no tuvo más remedio que bendecirlos. Y los libré de sus manos. Pasaron el Jordán y llegaron a Jericó. Los jefes de Jericó los atacaron. Los amorreos, fereceos, cananeos, hititas, jirgaseos, ebeos y jebuceos. Pero yo se los entregué. Sembré el pánico ante ustedes y expulsaron a los dos reyes amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y les di una tierra por la que no habían sudado, ciudades que no habían construido y en las que ahora viven viñedos y olivares que no habían plantado y de los que ahora comen. Palabra de Dios. Te alabamos. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, ya como hemos leído y escuchado la primera lectura, vamos a escoger nuestra frase, vamos a subrayarla, vamos también a apuntarla en el cuadernito que tenemos para que la tengamos ya apuntada y ya escoger nuestra primera frase. Entonces, lo voy a hacer, a escoger mi primera frase en este momento, así que los invito a ustedes también. Bien. Bien. Bueno, ya escogí mi primera frase. Vamos a pedirle a nuestra hermana Ana Trinidad que nos ayude compartiendo su frase. Encantada, hermanita. Pero gritaron al Señor y Él puso una nube oscura entre ustedes. Esa es mi frase. Gracias, hermana. Mi frase es, los libré de sus manos. Entonces, bueno, ya cada uno, mis queridos hermanas y hermanas, ha escudido su frase. Entonces, vamos a leer el Salmo de hoy. Porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor, porque es bueno. Porque es eterna su misericordia. Den gracias al Dios de los dioses. Porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor de los señores. Porque es eterna su misericordia. Guió por desierto a su pueblo. Porque es eterna su misericordia. Él hirió a reyes famosos. Porque es eterna su misericordia. Dio muerte a reyes poderosos. Porque es eterna su misericordia. Les dio su tierra en heredad. Porque es eterna su misericordia. En heredad a Israel, su siervo. Porque es eterna su misericordia. Y nos libró de nuestros opresores. Porque es eterna su misericordia. Aquí también vamos a escoger nuestra frase. La frase de este salmo de este día. Bueno. La frase de este salmo de este salmo. Bueno, ya escribí en mi cuadernito, en mi cuaderno espiritual, la frase del Salmo de hoy. Mi frase es, den gracias al Señor porque es bueno. También le preguntamos a nuestra hermana Ana de Unidad su frase del Salmo, hermanita. Mi frase es, den gracias al Señor porque es bueno. Gracias, hermana. Entonces seguimos, ya como ya tenemos nuestras dos frases apuntadas, vamos a leer el Salmo, perdón, el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba. ¿Es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió. ¿No han leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer y dijo? ¿Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron. ¿Y por qué mandó Moisés darle acta de repudio y divorciarse? Él les contestó. Por los tercos que son, les permitió Moisés divorciaros de sus mujeres, pero al principio no era así. Ahora les digo yo que si uno se divorcia de su mujer, no hablo de impureza, y si se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le explicaron. Si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo, no todos pueden con eso, solo los que han recibido ese don. Hay eanucos que salieron así del diente de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eanucos por el reino de los cielos. El que pueda con esto, que lo haga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Así mismo, escogemos la frase que más nos ha llegado de este evangelio, la subrayamos y la escribimos en ese cuadernito que tenemos. Vamos a hacerlo. Gracias. 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 Bueno, voy a compartir la frase del evangelio. Gracias. Mi frase es, no todos pueden con eso, solo los que han recibido ese don. Esa es mi frase. Le preguntamos a nuestra hermana Ana Trinidad cuál es su frase. Mi frase es, pues lo que Dios ha unido que no los separe el hombre. Gracias, hermana. Gracias. Bueno, ya como tenemos nuestras tres frases, ahora, mis hermanos, vamos a escoger esa frase de la voz de la misericordia. ¿Cuál de esas tres frases, hermanos, hermanas, a ustedes les ha llegado en este día? Meditemos cada frase que hemos escogido, hemos escrito en nuestro cuaderno espiritual y saquemos una de ellas. De las tres, tenemos que sacar una. Entonces, los invito a tener este momento de reflexión y de meditar. Gracias. 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 Bueno, hermanos, ya hemos tenido este momento de silencio. este momento de oración con la palabra que hemos escogido con esta frase que nos va a acompañar durante este día entonces yo les voy a compartir mi frase de hoy de la voz de la misericordia que dice la voz de misericordia en mi alma entonces mi frase es den gracias al Señor porque es bueno como no darle gracias a nuestro Dios Todopoderoso porque todo lo que todo lo que me regala cada día sin merecerlo pero siempre Él está presente en mi vida con sus infinitas bendiciones gracias gracias Señor por este momento que me regalas de poder compartir con todos ustedes este camino de oración personal mi compromiso es ofrecer hoy el magnífico entonces también vamos a preguntarle a nuestra hermana Ana Trinidad la frase que ella ha escogido en este día ¿cuál es su voz de la misericordia? mi voz de la misericordia es pues lo que Dios Dios ha unido que no lo separe el hombre gracias hermana por compartir su voz de la misericordia así bueno ya como hemos hemos reflexionado nuestra frase nuestra voz esa voz que en este día nos va a acompañar vamos a preparar nuestro corazón para ver qué nos dice nuestro Señor en el profundiza el plan de Dios para tu familia en el principio Dios quería que el hombre y la mujer se unieran y fueran una sola carne pero el pecado del hombre crea esta ruptura en el corazón del ser humano que lleva al divorcio a la poligamia al abuso a la discordia a la infidelidad por eso Moisés nos da la ley que aboga por la unidad del hombre y mujer pero a la vez a la vez comprende que la sola ley no da la fuerza para cumplir este precepto y permite el acta de repudio Jesús viene y esa unión natural entre hombre y mujer la eleva a la dignidad de sacramento y nos da la gracia para que ambos sean una sola carne sean fieles y confirma que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre San Juan Pablo II el Papa de la misericordia nos llama a defender la familia en su exhortación apostólica familiar y consorcio ¿cómo defiendes a tu familia? reflexiona oremos señor la unión natural y sacramental entre hombre y mujer es atacada fuertemente por el maligno la ideología de género el mal llamado matrimonio entre parejas del mismo sexo el poliamor y otros quieren romper lo que tú has creado por naturaleza San Miguel Arcángel defiende a los matrimonios del maligno amén 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 continuando con este encuentro de oración vamos a hacer el paso número 6 esta hermosa oración que nos exhorta a ser cada día muy misericordioso ¿cuántas veces se respira mi pecho? ¿cuántas veces late mi corazón? ¿cuántas veces pulsa la sangre en mi cuerpo? esa cantidad por mil es el número de veces que deseo glorificar tu misericordia o Santísima Trinidad deseo transformarme toda en tu misericordia y ser un vivo reflejo de ti oh Señor que este más grande atributo de Dios es decir su insondable misericordia pase a través de mi corazón al prójimo ayúdame ayúdame oh Señor a que mis ojos sean misericordiosos para que yo jamás resele o juzgue según las apariencias sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarla ayúdame a que mis oídos sean misericordiosos para que tome en cuenta las necesidades de mi prójimo y no sea indiferente a sus penas y gemidos ayúdame oh Señor a que mi lengua sea misericordiosa para que jamás hable negativamente de mi prójimo sino que tenga unas palabras de consuelo y perdón para todos ayúdame oh Señor a que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras para que sepa hacer solo el bien a mi prójimo y cargue sobre mí las tareas más difíciles y más penosas ayúdame a que mis pies sean misericordiosos para que siempre me apresure a socorrer a mi prójimo dominando mi propia fatiga y mi cansancio mi reposo verdadero está en el servicio a mi prójimo ayúdame oh Señor a que mi corazón sea misericordioso para que yo sienta todos los sufrimientos de mi prójimo a nadie le rehusaré mi corazón seré sincera incluso con aquellos de los cuales sé que abusarán de mi bondad y yo misma me encerraré en el misericordioso corazón de Jesús soportaré mis propios sufrimientos en silencio que tu misericordia oh Señor mío repose dentro de mí oh Jesús mío transformame en ti porque tú puedes hacer todo amén así que antes le damos gracias al Señor Todopoderoso por permitirnos vivir este camino de oración junto a cada uno de ustedes hermanos que se han conectado en esta mañana y que han sido parte de este encuentro y que este día pues de la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado sea esa fuerza que necesitamos para seguir adelante por el camino de él vamos a hacer este paso número siete acción de gracias y protección gracias padre por este nuevo día y por el don de tu palabra en unión con el Espíritu Santo pido que el poder de la sangre preciosa de Jesús me cubra selle guarde proteja sane libere y me dé vida en abundancia en todo mi ser integral en mi familia mi historia mis bienes las personas que dispones a mi lado tu voluntad sobre mi vida mis funciones vitales y sociales los lugares que vivo y visito mi espacio y la creación entera tu preciosa sangre me libre de las tentaciones y de todo mal ahora y en la hora de mi muerte amén amén así es mi querida familia espiritual le damos gracias a cada uno de ustedes gracias por acompañarnos en este camino de oración por haberse conectado y ser fieles a este canal en ti confío te ve también vamos a agradecer en esta mañana nuestra hermana Ana Trinidad que nos acompañó de Laura Mariano a Guayaquil Ecuador gracias a ustedes hermanitos y gracias a Dios por haber participado de estos instantes de comunicación directa con nuestro padre amado en la casa de la misericordia a través de este canal de TV confío canal en ti confío TV gracias también también agradecemos nuestra hermana María Libania que nos acompañó desde el máster así que bueno mis queridos hermanos vamos a dar a conocer la programación de nuestro canal semanal aquí está en pantalla tenemos todos los días a las 6 am el camino de oración a las 3 pm hora de la misericordia 8 pm el santo rosario martes 5 pm la comunidad de oración miércoles 9 pm caminando hacia la libertad jueves a las 9 de la noche Dios y mi familia mis grandes tesoros el viernes tenemos a las 3 de la mañana amanecer intercediendo y el sábado a las 5 am el rosario de la aurora 9 de la noche comunidad de intersección así que aquí está nuestra programación para que ustedes las compartan también y nos sigan también en este canal bueno mis mi familia espiritual damos gracias a cada uno de ustedes nuevamente por acompañarnos por ser fieles que nuestro señor de la de la misericordia pues llene cada una de sus lugares y familias con todas sus bendiciones y seamos siendo siempre ese instrumento de luz para muchos entonces este camino de oración personal lo hemos realizado en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén no sin antes de despedirnos con este gran saludo de batalla Jesús en ti confío saludo de Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.